En horas de la mañana se realizó la socialización de las estrategias que se quieren implementar para la realización del proyecto de conservación del manatí de la Ciénaga San Silvestre, una especie en vía de extinción. Estamos teniendo en los humedales de San Silvestre, hemos generado una alianza con el Comité Prodefensa de la Cuenca y con organizaciones como ECOVIDA, como Prodecomanatí de Sabana de Torres, para poder generar acciones que nos lleven a generar alertas y generar actividades puntuales para la conservación. Tenemos unas problemáticas muy fuertes y que nos generan una alerta no solamente para los sistemas de la biodiversidad, sino también alertas para nuestra salud. Entonces generamos eso, una alianza para poder desarrollar y empezar a decir a la comunidad general, todos tenemos una acción y una responsabilidad para poder conservar los ecosistemas. El reconocido defensor del manatí en la Ciénaga de Paredes, en Sabana de Torres y declarado Patrimonio Viviente de la Humanidad, declarado por la UNESCO, también hizo parte de esta socialización. Pienso que ha sido un programa lento, esto ha sido muy lento, esto ha sido algo que no, prácticamente no quiere funcionar, porque por la política del Estado las cosas no funcionan si el Estado no le mete mano fuerte a las conservaciones de las especies que están en vida extensión. Yo pienso que la importancia de los manatíes es conocerlos, pero para conocer los manatíes tienes que conocer las comunidades que rodean a la Ciénaga de Paredes. Es lo único que yo siempre le he pedido, es que tú no puedes conocer los manatíes si no conoces las comunidades que son las que lo han venido manteniendo hace más de 30 años, que los han venido cuidando hace más de 30 años, solamente porque les nació hacerlo, no porque están recibiendo ninguna clase de recursos, antes a lo contrario, antes estamos siendo en este momento discriminadamente con las pescas, la pesca de Transvalle nos está perjudicando más del 100%. El objetivo primordial es concientizar a los habitantes de la Ciénaga San Silvestre sobre la existencia del manatí.